Mira, yo saldría a pariser por ahí, a janguear con Raimundi, a bailar por ahí, pero para el casino no voy con él, mira. Está más salado que los calzoncillos de Aquaman. Ay, Raimundi, saludo mi marita. Vamos a comenzar con la llave ganadora. Natalia, ¿cuánto dinero hay? Tenemos 200 dólares. Mira, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. A todos los clientes de Room to Go les informamos que debido a la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico y por preservar la salud de nuestro pueblo, todas sus tiendas, almacenes y oficina central permanecerán cerradas hasta el 30 de marzo. Para preguntas sobre sus órdenes, entregas y pagos pueden acceder a las redes sociales de Facebook e Instagram de Room to Go Puerto Rico y con gusto le responderán con rapidez todas sus dudas. Room to Go. Así mismo, vamos a regalar 200 dólares en la noche de hoy. Bueno, ya tengo los participantes por ahí. Tengo a Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Tua Baja. De Tua Baja. Muy bien. Y por aquí tienes a Iris. Iris, ¿cómo está? Bien. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De San Juan. De San Juan. ¿Ustedes se conocen? ¿Vienen juntos o andan aparte? No. Muy bien. Ricardo, yo tengo 20 llaves. Iris, yo tengo 20 llaves. Ahí está la llave del 1 al 20 que abre el cofre. Yo le tengo un cierto y falso. Comenzamos con la dama. Si me contesta correctamente el cierto y falso, pues tiene la oportunidad de coger una llave del 1 al 20. ¿Está bien? El otro día se llevaron los 800 dólares y después le dimos los 200 dólares. Mil dólares. Qué bueno. Me emocioné. Me puso bien contento que el chico se la iba a llevar y fue de la primera. Esos chavos eran para él. Esos chavitos eran para él. Mi amiga Iris, ¿cierto o falso? El Castillo San Cristóbal en Ponce es una de las principales atracciones de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque no está en Ponce, ¿verdad? Muy bien. Iris, ahora te pregunto, Iris. Del 1 al 20, yo voy a sacar la llave número 4. Iris, la número 4 no es. Yo la saqué para ayudarte. Ahora te toca a ti. De la 1 a la 20. 14. ¿La qué? La 14. La 14. La 14. La 14. Iris, ¿la quieres cambiar? O abro con esta. A ver, a ver. A ver. No, no es la 14. Voy con mi amigo. Ricardo, ¿cierto o falso? La isla de Culebra está localizada aproximadamente a 17 millas de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Ya hablo. Que la isla de Culebra tiene como 17 millas de Puerto Rico allá a la isla. Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Ricardo, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar. Esta llave no es. Es para ayudarlos. Entre menos llave hayan ahí, más oportunidades ustedes tienen. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 200 dólares? En la 6. En la 6. Con determinación. Con fuerza. Está convencido. La 6. ¿Quiere que la cambie? No, no. No, te pregunto por si acaso. Ok. La 6. Y, 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 y. No, en la 6. Iri, voy contigo, mi amor. ¿Cierto o falso? Puerto Rico es el país, aunque te sorprenda, con más carreteras por milla cuadrada en el mundo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es cierto. Voy con Ricardo, Ricardo. Enrique Martín Morales inició su carrera musical con el grupo Los Muchachos. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque fue con menudo. Se fue de Ricky Martín. Ricardo, ¿dónde está la llave? Yo voy a sacar la llave número 9. Esta llave no es. Ahora te toca a ti, Ricardo. ¿Dónde está la llave que abre? La 2. La 2. Vamos con la 2. Y, 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 la 2. Y, 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 200. No, no es la 2. Eri, una oportunidad más. ¿En dónde está la llave? La 5. La 5. Voy con, contigo. Esta es la última, mi amor. ¿Está bien? 5. Y, 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 y. No, no es la 5. Ricardo, última oportunidad. ¿Dónde está la llave? En la 11. En la 11. Ahora sí, Ricardo. 200 dólares. Y, 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 míralo, 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 míralo. No, abre. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde era la llave? La 13. Era la 13. Era la 13. Mi amiga dijo la 14. Estuvo ahí. Eso significa que mañana hay 400 dólares. Era la 13. Muchachos, Ricardo, gracias por participar. Gracias, Aire, por haber participado. Vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico. ¡Ah!